Felicitamos a las parroquias por esta iniciativa y hablando de celebraciones, las directivas del Centro de Bienestar del Anciano San Antonio les celebraron la Navidad a los adultos mayores que hacen parte de esta entidad. El día central de la celebración estuvo acompañado por una serenata de la Escuela de Música Semillas de Paz. Hoy estamos realizando la actividad de la novena navideña, dimos apertura con los funcionarios del CBA, entonces entre todos hacemos la actividad para que sea muy grata y muy conmemorativa para los adultos mayores, donde ellos recuerden su natilla, sus buñuelos, sus empanaditas, un almuerzo navideño, entonces la idea es como que ellos se sientan como en su casa, que realmente esto es su hogar. O sea, nosotros terminamos siendo la familia de ellos, más que venir a laborar, a cumplir un horario, unas actividades, cumplimos con una misión que es velar por el bienestar y el cuidado de los adultos mayores, donde ellos se sientan bien, donde ellos de verdad estén en su casa, que su habitación sea propia, su espacio, que este espacio navideño no traiga solamente recuerdos de tristeza para ellos, que sea algo bonito, donde sientan que tienen quien los quiera, quien les dé su regalito, quien se acuerde de sus preferencias, de sus gustos, entonces eso es lo que tratamos de complacerles. Para los adultos mayores que hacen parte de este espacio, este tipo de celebraciones son muy importantes, porque los distraen de la rutina diaria y les generan espacios de integración. Muy bien, muy bueno, porque hemos estado todo el día entretenidos y hemos pasado más o menos bueno. Nos han atendido muy bien, nos dieron un almuerzo muy bueno y ahora nos dan empanadas y quién sabe qué más. Porque nosotros nos sentimos muy bien que nos estén acompañando y entreteniendo aquí. En el día de hoy nos mandaron a reunir al patio de atrás con el fin de hacer una celebración que todas las integrantes del asilo nos ofrecen, pues por hoy, que todos los días son especiales en su programa para atender bien a los adultos, a los ancianos. Nos hicieron un almuerzo espectacular con muslo de pollo grande, papa grande, yuca y zanahoria. Después de esta celebración, de lo que nos donaron la alimentación, vino la novena que hoy se cumple el segundo día, porque nos adelantamos un día para no estar muy rendidos en el 24. Es muy importante porque lo que dijo el papa Francisco, quien no cultiva ancianos y niños no tiene futuro. Durante estas celebraciones en el CBA, diferentes instituciones municipales y privadas hicieron parte de la Navidad junto a los adultos mayores del municipio.